De inmediato iniciamos con las informaciones, mantener las fronteras cerradas como medida de prevención ante la rápida proliferación de la COVID-19. Es una estrategia que continúa siendo inviable, indicó la Organización Mundial de la Salud, OMS, este pasado lunes. Los representantes de la misma institución indicaron que las economías deben reabrir, la gente tiene que trabajar, el comercio debe reanudarse, aunque reconocen que cada estado debe tener en cuenta individualmente cuáles son los riesgos de abrir sus fronteras. La advertencia de la OMS viene cuando varios países están cerrando sus fronteras a los viajeros procedentes de zonas de riesgo o imponen cuarentenas y pruebas, pero sin una estrategia concertada. Será prácticamente imposible para los países mantener sus fronteras cerradas en un futuro cercano. Las economías deben reabrir, la gente debe trabajar, el comercio debe reanudarse. Es muy difícil tener una política global de talla única, porque la naturaleza del riesgo y del impacto están determinadas por el contexto local y la situación nacional o subnacional. La pandemia continúa acelerándose. En las últimas seis semanas el número total de casos se ha duplicado aproximadamente. Según las reglamentaciones sanitarias internacionales, volveré a convocar al Comité de Emergencia esta semana para reevaluar la pandemia.